Muy contentos porque además se va a debatir un tema interesante y es si las universidades españolas son capaces de formar a los estudiantes para el mundo laboral. Creo que va a ser un debate reñido, interesante y también para celebrar los éxitos del aula de debate de este curso académico. Nuestros estudiantes, algunos ya que son egresados y han terminado sus grados y sus másteres, pues siguen participando en los debates porque el gusanillo del debate ya queda en ellos y los prepara, aparte para darle competencias transversales a nivel laboral, que es muy útil, pero yo creo que les anima a una manera de expresión oral y a una manera de comunicar muy interesante que es lo que nosotros pretendemos con este programa. A hablar en público, a hablar en público con solvencia, a ser capaz de elaborar discursos, a estructurarse, a defender una idea, a defender un argumento con profundidad, a manejar evidencias de todo tipo, porque pensemos que aquí alumnos de todas las titulaciones, pues lo mismo tienen que debatir sobre energía nuclear, sobre el salario mínimo, de manera que tienen que investigar sobre muchas cosas, por tanto se da mucha cultura general, pero no vale expresarse de cualquier modo. Al fin y al cabo los torneos son una parte competitiva más, no es el objetivo, pero es un medio estupendo para poner en práctica todo ello que luego vas al mercado laboral, vas a la vida, y esperan que un universitario sepa hacer. Nos sentimos un poco huérfanos a lo largo de nuestra vida y que por lo menos haya alguien que nos ayude en eso. Y entonces yo creo que el aula de debate es básicamente eso.